mira que hay otro rex vamos a tamear este rex vale 34 vale le puedo tanker va ok tiene 10.000 de vida se puede tanker se puede tanker tranquilamente ok 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 vale ok 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 aguanta muchísimo va 18 flechas ok 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 7 oh yeah me queda una flecha no me lo creo se dio la vuelta no me lo creo se dio la vuelta y ya no tengo ¿se dormirá o no se dormirá o no se dormirá? menos mal menos mal que cosa el Eren no no se puede no se puede comprar el que se puede comprar el que se puede comprar es mi casa y Levi creo que se puede comprar cómpreme a mi casa ¿cuánto vale? sí creo que o sea cuando está en la tienda creo que está cuando venga a la tienda del forno creo que está pero está a 1500 1500 1500 1500 willy seré tu amigo de 15 dólares 15 12 dólares creo que eso seré tu amigo si me compras a mi casa a mi casa o en tu casa no se te hagas el más chistoso de tu casa oh lo dijo y soy y soy aguanta aguanta eres tonto willy me hagas bulla asqueroso yo s an guión bajo v guión bajo dice vioa que risa casi muero ahora si estamos bien mira 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 willy esto no lo habías visto tú un arma mira lo que dice ¿conar novia? no entonces ah del sí sí vi del monumento no no eso no entonces esto de aquí espérate uy se te bajó los friends sí 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 a cero eso pasa siempre cuando abres el menú esto mira si ves que es esto no es que estoy viendo con delay ¿qué es eso? palos con carne o qué no siempre me confundo loco no no nice tenemos la parrilla eléctrica ya eh hola mira 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 la carne como se cocina rapidísimo con esto a ver sí 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 ahora estoy viendo a ver bueno no ves porque está en mi cámara pero a ver tranquilo yo lo arreglo a ver espérate espérate pero el punto hay mucho ah buena buena esa fue buena eh jajaja esa fue muy buena vale necesito necesito refrigerador también refrigerador polímero 15 120 de metal electrónica 10 y 25 de cristal y si hace y ves que está oscurito no pasa nada mira ahí 64 dice o 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 no pasa nada prendemos los focos que por eso está esto aaa viste polímero polímero de acá de hecho uy que susto me acabo de asustar con mi con estas esculturas de mierda jejeje me acabo me acabo de asustar con la con la con con esto loco esta acá esta acá refri perfecto aguantú la refri aguantú la refri y ponemos la nevera pues al lado de ahí me dicen el más gracioso pero a mi meme si dura bastantísimo loco que no retrocede ya da yo va y no sobresale perfecto y cuánto tiene el almacenamiento esto ochenta va entonces con esto mira 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 la de carne mira la de carne que tengo ya cocinada con esto ya cojo y simplemente la carne para que no se dañe pues la pongo aquí y ya me quedo yo con cincuenta bien mira esto dura tres minutos ya lo veo déjame ver ahora la mesa esta la olla industrial que también quiero hacerla pero creo que para eso si necesito polímeros trescientos de polímeros ok pues no lo primero va a ser la mesa química que para la mesa química si necesito doscientos cincuenta de polímeros esto va a ser un duro trabajo y para hacer polímeros que se necesita que creo que los puedo hacer aquí mismo cemento y oxidiana